En el fondo y más cansable es lo que siempre quiero Así cansable es irlojable Con rojas cae lentamente Con respira un desplazador ¡Ay Dios mío! En la parte se texina a pensar Hasta donde llevas Es difícil de creer Yo que nunca lo puedo saber Solo así A través de mi versión americana Es... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!